Este fin de semana un grupo de salvadoreños, no hay una estadística cierta, pues se calcula que más de 500 personas integran esta caravana a partir de este monumento al Divino Salvador del Mundo, van con rumbo hacia los Estados Unidos de América a incrementar las ya, porque son varias formadas caravanas de hondureños. Ahí hay niños, ahí hay mujeres, ahí hay señores, van caminando, otros se subieron donde pudieron, pick-up, camiones, trailers, etcétera, y repito, pues su primer destino es Guatemala y luego México para llegar finalmente a la frontera sur de los Estados Unidos. Ahora bien, hay una pregunta que creo que es muy importante hacernos, ¿no? Y dentro de esta lógica de articulación de esfuerzos, aquellos que son los promotores, ¿podrían estar cometiendo algún delito? ¿Hay riesgo de que sean procesados por, por ejemplo, trata de personas? Se lo preguntamos a un abogado y esto nos dijo. Que expone al peligro, sí, a la gente que va en el éxodo, pero no al que la organiza, que la promueva y probablemente la financia a quienes realmente no vemos. Eso sí podrían eventualmente estar cometiendo algún delito. Y la gran pregunta, obviamente no lo podemos poner, la ley no lo permite, pero en esta caravana van niños, por Dios. Y entonces el riesgo al que se exponen a los chicos es tremendo. ¿Los padres podrían enfrentar alguna consecuencia legal? En estos casos, en particular, meterse a esa caravana con esa gran aventura, sí es un maltrato. Pero no es que exista el dolor, la malintención de los padres de maltratar a sus hijos. Porque para que un padre decida abandonar el hogar, si es que lo tiene, no es porque quiera maltratar a los hijos, sino porque se encuentra tan desesperado que lo impulsa a hacer semejante barbaridad. Ahora mire, los testimonios en esa ruta ilegal hacia los Estados Unidos van de este trata de personas, violaciones, maltratos, mutilaciones, esclavitud, todo tipo de dejación que usted se puede imaginar. Entonces nos preguntamos, ¿y esto vale la pena? O sea, imaginemos que llegaron a Estados Unidos, imaginemos que lograron por algún motivo colarse a los más de 5 mil agentes policiales que ha prometido Trump que va a colocar en la frontera sur. ¿Va a encontrar trabajo? ¿Hay oportunidades? Si lo preguntamos a un experto en temas migratorios, esta es la respuesta. La gente no se deje sorprender. No existe ningún programa migratorio abierto, al menos en el caso de los Estados Unidos, que esté recibiendo migrantes. Antes, la posibilidad de que alguien fuera cruzando de manera irregular le permitía que, por ejemplo, le programaran una corte con un juez y quedaba en libertad. Ahora no. Ahora la persona vaya sola o vaya con menores. Esto no es garantía como se maneja, que si vas acompañado de niños y te van a dejar pasar. No es verdad. La persona va a quedar en detención, va a quedar en un refugio. Y es que, mire, no ha sido nada fácil. También quiero leerles un poquito de lo que ha puesto el señor Donald Trump. Muchos pandilleros y algunas personas muy malas se han mezclado en la caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Por favor, regrese. Usted no será admitido en los Estados Unidos, a menos que usted pase por el proceso legal. Esta es una invasión. Fíjese la palabra que está ocupando el señor presidente de los Estados Unidos. Invasión a nuestro país y nuestro ejército te está esperando. O sea, más categórico creo que es imposible. El riesgo es tremendo en todo el recorrido. Para llegar a que te reciba el ejército de los Estados Unidos de América es como muy utópico pensar que hay alguna esperanza. Y si tenían duda, oigan esto, por favor. De aquí a finales de la semana tendremos más de 5.200 soldados en la frontera suroeste. Esto solo es el principio. Seguiremos ajustando las cifras a medida que sea necesaria. Pero vean que es además de los 2.092 de la Guardia Nacional que están apoyando ya a las patrullas fronterizas. Yo creo que hay varias preguntas como para dejar en el aire. Si se enferma, ¿quién lo va a atender y cómo? ¿Qué van a comer? ¿Qué tipo de agua pueden tomar? ¿Cuántos riesgos de delincuencia, crimen organizado van a enfrentar? Y cuando lleguen a los Estados Unidos, suponiendo que lo logran, se van a enfrentar combates 5.000 agentes en la frontera sur, una de las más vigiladas el día de hoy. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿vale la pena todos estos riesgos? Ponganle atención a esta nota. Y los titulares se repiten mucho más en los últimos años. Aún así, hay quienes no darán marcha atrás. ¿Por qué este camino más difícil? Porque para mí es una oportunidad que yo tanto le esperaba, porque con coyotes es bien difícil pagar el dinero. ¿Aprovecha que esta vez no se falta coyotes? No, porque entre la multitud siento que menos peligro. ¿Están haciendo recorridos por los puntos ciegos para evitar que pasen por ahí? Sí, tenemos un patrullaje en los puntos no habilitados principalmente para detectar si hay traficantes intentando pasar personas que no reúnan los requisitos válidos de viaje por la frontera. Los expertos en temas migratorios señalan que una cuestión es la ilusión por llegar a los Estados Unidos y otra, muy real, es el peligro del viaje. Sí, de hecho ya hay fallecidos, pues, ¿verdad? Tenemos el caso de tres hondureños que han fallecido, uno de ellos en enfrentamiento en la frontera de Tecumán. Los riesgos que antes eran tradicionales y que ya conocíamos de saltar del tren, lo que vemos en la televisión, de que la gente muere asfixiada en contenedores, etc., a esos riesgos, pues, igual se suma ser secuestrado y que pidan un rescate a cambio, la trata de personas, abusos sexuales, o sea, realmente es complicado. En todo caso, las posibilidades de entrar a Estados Unidos se reducen. La semana pasada, el gobierno estadounidense mostró las cifras del número de migrantes irregulares detenidos tras cruzar la frontera desde México. En lo que llevamos de 2018, 521,190 personas, muchas más de las 415,517 en 2017. El viaje de forma irregular siempre será un riesgo. Ricardo González, a profundidad. Es impresionante, esta sigue siendo una noticia en desarrollo, pero yo creo que lo más importante es tener en claro que no se puede arriesgar la vida de niños o niñas porque detrás de todo esto hay una cantidad tremenda de riesgos que no se pueden asumir. No importa cuál sea la realidad aquí en el país, es al menos tu país. Bueno, esta noticia en desarrollo, vamos a dejarlos acá. Voy con el equipo que veo que he incluido, hay un nuevo fichaje hoy, el equipo de Virales. Gracias.